Hoy volví a dormir Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué Ay no, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisieras a la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Oh no Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué Ay no, no, no Cómo fue que me dejaste de amar No podía soportar You tanta falta de querer Oh no, oh no, oh no, oh, oh, oh Ven y cuéntame Y dime que mi amor Ven dime qué pasó con ese amor Ven dime qué pasó con esto Que existía entre tú y yo Ven y cuéntame Óyelo Dime qué pasó con este amor Hay que ser valiente Que no te dé pena Si todo se derrubó Ven y cuéntame Dime qué pasó con este amor Que me fueron tantas cosas lindas Tantas cosas bellas El amor se terminó Oye mi amor, escúchalo Se calentaron los metales De sostentación ¡Apuego! Y sabes qué Y apenas que ahora me cuenten qué Ahora me cuentan Que él me anda buscando Y yo no sé por qué Sigue con tu vida papi Yo te lo canto y yo sigo con la mía nene ¿A qué vienes a buscarme? ¿A qué vienes a pedirme perdón? Sigue con tu vida papi Que yo sigo con la mía nene Nuestro amor se acabó Se cerró la puerta No me digas nada Sigue con tu vida papi Que yo sigo con la mía nene Así que avanza Que la que manda Pero las que manda La que tienen el control Sigue con tu vida papi Que yo sigo con la mía nene Así que avanza Que yo sigo con la mía nene Oye mi amor Y te lo canto a ti Y con mucho cariño Para decirte lo siguiente Lo nuestro se acabó Y gracias a ti Y gracias a qué A tu falta de querer Se acabó Y gracias a ti Y gracias a ti